Hola, bienvenidos a Medicina Graficada, tu canal de elección para cátedras de medicina y aquí siempre presente tu amigo y mentor en Doctor H. Agárrate que comenzamos. La prevención, y es de lo que está enfocado este tema, ¿no? Concientizar a la población, a tus amigos, a tus familiares, evitar, salvarles la vida simplemente comentándoles algo, dándoles ánimos, haciéndoles reflexionar, ¿no? Como pueden ver, elevar el consumo de vegetales, frutas, antioxidantes, calcio, selenio y magnesio nos va a permitir prevenir. Es tan sencillo como dice nuestro querido padre de la medicina, el señor Hipócrates. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. ¿O querés que tu medicina sea una quimioterapia o una intervención quirúrgica? Prefiero comer verdura pariente, ¿no? Entonces, por favor, concienticemos a la población. Aumentando el consumo de frutas, verduras y bajando el consumo de carnes rojas, grasas, procesadas, ahumadas. Bajémosle al churrasco. O comamos una pequeña de porción churrasco con harta verdura y no le metas pues tu arroz con queso, tu yuca y nada de verdura. Hay que llamar la atención. Hay que salvar vidas de esa forma. Realizar pruebas de sangre oculta a partir de los 40 años. Ya o sea, ya si nosotros ya estamos pasaditos de edad, pues hay que hacernos pruebas para prevenir. Para empezar, una prueba de sangre oculta, ¿no? Para poder evitar que sea un cáncer ya terminal, para que ya no sea, sea ya un cáncer irreversible, ¿no? Entonces, hay que concientizar, hay que informar a la gente. Mantener un peso ideal, realizar ejercicio. Ya hay ese camba que no hace nada, está sentado ahí, como les dije, que anda en su hammer y se va a la tiendita de la esquina a comprar refresco. Y aparte compra Coca-Cola. No puede. Qué desgracia. A esa gente hay que decirle, pariente, vamos a caminar un rato. Che, vamos al crossfit, vamos a hacer ejercicio, vamos a inscribirnos al gimnasio. Entonces, no puede ser los que pagan el gimnasio un mes y van dos días. No, pues. Entonces, hay que concientizar, hay que hacer reflexionar a la gente, ¿no? Disminuir o eliminar el consumo de alcohol y tabaco. A esos cambas que parecen chimenea, a esos parientes que le meten diario. Como dice el TikTok, no es diario, güey, no es diario. El alcohol ni el tabaco no es diario. Puede ser ocasional, con moderación. O después de un trancazo, de una echada de chelas y licores, puedes hacerte una terapia de desintoxicación con los propios alimentos, pues, ¿no? Pero, digamos, aparte de que sos alcohólico, vas a comer mal, va a ser la peor combinación de la vida. Extirpar pólipos detectados tempranamente va a evitar desarrollos de cáncer, ¿no? Quimio, consumir quimio protectores, que son los ácidos acetilsalicílicos, que esto es nuevo. Un estudio se ha realizado en el cual el consumo de estos quimio protectores van a disminuir la incidencia y prevalencia de lo que es el cáncer de colon. Bueno, antiinflamatorios, no esteroideos también, pero tampoco vas a vivir, pues, tomando ibuprofeno toda tu vida, ¿no? Hay alimentos que son antiinflamatorios. Solo es conocerlos y compartir lo que uno sabe. Se vio que hay protectores vitamínicos, como la vitamina A, C, D, I, K, selenio y calcio, que son esenciales para el cuidado y prevención del cáncer de colon. Todo esto que hace evitar descadenación del proceso inflamatorio a nivel celular. Medicina alternativa, medicina natural, medicina paliativa, te enseña, te indica que el consumo de té verde, el té de graviola o la guanábana, como se llama, el té de uña de gato, esto ya es medicina alternativa, ¿no? Te va a prevenir un cáncer de colon, porque tienen propiedades fenomenales anticancerígenas. Tienen enzimas que van a atacar a las células cancerígenas. O sea, en vez de tomarte una soda o algo endulzado, tómate un té verde, un té de graviola, un té de uña de gato. ¿Por qué no tenés esos hábitos? Porque nos enseñan mal, porque vemos mal. Café y vino tinto. El café tiene propiedades increíbles, no tanto para el corazón o para personas hipertensas, pero para actuar a nivel de desarrollo de células cancerígenas. El vino tinto también, no en exceso obviamente, pero sí tiene propiedades en el cual se ha estudiado y han tenido resultados positivos. Un zumo verde, ya, un zumo verde, con lo que vos querrás, con lechuga, selga, todo lo que sea verde, más la sábila o la aloe vera, que es el mejor desinflamante habido y por haber. Vas a refrescar ese intestino, vas a desinflamar ese intestino y vas a prevenir todo tipo de inflamación y producción de radicales libres, tomándote simplemente estos, estas cuestiones que te estoy diciendo, la sábila. Y para terminar, tengo estas frases. Ojo que el manejo de un paciente con cáncer siempre tiene que ser dándoles ánimos, porque la mejor medicina es el deseo de vivir. Mónica Anreal, en su frase dice, ama la vida, defiéndela, revísate, lucha por cada día, porque vale la pena. Jesús Fernando Borges, lucha siempre con determinación, pero nunca te rindas. Cuando un paciente con este cuadro, con esta enfermedad, tiene depresión, dio la batalla por perdida. El estado de ánimo es muy importante en estos casos. El médico, aparte de dar medicamentos, tiene que dar ese estímulo, ese estímulo de vida, ese estímulo de seguir, de continuar, de batallar hasta el final. Llegamos hasta el final de esta disertación. Les agradezco su atención. Aquí les entrego mis redes sociales, mi canal de YouTube. Y fue un gusto, un placer, enseñarles, brindarles esta información. Y bueno, pues, que sea para otra próxima oportunidad. Llegamos